El detonante que hizo que me pusieran en esta investigación, porque hace ya bastantes años, no sé, calculo como 12 años, investigando algunas cuestiones del anarquismo en Canarias, sobre la historia del anarquismo en Canarias, que por otro lado no deja de ser una historia muy sorprendente, pero muy desconocida en relación sobre todo a la importancia que tuvo en su momento, desde el principio del siglo XX hasta el golpe de Estado franquista. O bueno, buscando información sobre otros asuntos, me encontraré con la noticia de que Buenaventura de Urruti había estado dando un mítin en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, no hace falta que les presenta Buenaventura de Urruti, probablemente el anarquista español más reconocido, más popular, también más controvertido, con una biografía realmente extraordinaria, en cuanto que se sale de lo ordinario, desde que prácticamente nació hasta que volvió a lo que está escribiendo desde el 36. Pues bueno, a partir de ahí, digamos que fue lo que me motivó a hacer una serie de preguntas que hacía Buenaventura de Urruti en Tenerife, y fue lo que me fue inspirando el hilo conductor que arrastró la historia que al final la relato en el libro. En principio iba a ser también una investigación bastante más limitada, porque lo primero que me enteré es que Urruti estaba dando ese mítin, o dio ese mítin en agosto, finales de agosto del año 1932, en Tenerife, porque previamente había estado deportado varios meses en la isla de Fuerteventura. Entonces, como además estaba residiendo la isla de Fuerteventura yo, mi intención era un poco recuperar cómo había sido la deportación de Urruti y de otros anarquistas en la isla. Pero bueno, una cosa va llevando a la otra, en cuestiones de historia, y digamos que mi tercera sorpresa fue encontrarme que los hechos que motivaron la deportación de un gran contingente de anarquistas a Canarias, no solo anarquistas, lo lo veremos, también un pequeño grupo de comunistas, esta historia o esos sucesos conocidos como la insurrección del arte yo-gueral, se hablaba muy tendencialmente en los estadios, pero lo que sucedió es que prácticamente la gran mayoría de los trabajadores estaban agrupados en torno al sindicato anarquista, a la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, que bueno, era la más potente que existía, el sindicato es más potente que existía en el Estado español, pero sobre todo su fuerza residía geográficamente en dos espacios, en Andalucía y en Cataluña, y dentro de Cataluña en la provincia de Barcelona. Con lo cual prácticamente todos los trabajadores pertenecían a la CNT, con distintos grados de militancia, los había más activos, gente más entregada, que hacían de activistas y ejercían el proselitismo, y bueno, otros que eran simplemente afiliados por el que era el sindicato mayoritario. Y al mismo tiempo que existía esta militancia anarquista vinculada al sindicato, a la CNT, también existía la militancia anarquista vinculada a la FAI, a la Federación Anarquista Ibérica, que bueno, me imagino que también conoce, pero por el que no lo sepa, esto es un pequeño grupo que nació en 1927, que tenía carácter clandestino, que su forma de organización eran pequeñas células que se reunían en torno a un centro de interés. Digamos que, bueno, imaginémonos aquí que nuestro centro de interés sea, bueno, la educación, o en otro caso podría ser el aprendizaje del esperanto, o de la vida natural, o de las condiciones laborales, ¿no? Digamos que en torno a ese centro de interés se reunían clandestinamente anarquistas pertenecientes a la FAI. Y siempre hubo una tensión permanente entre la gente que era más moderada dentro de la CNT y la FAI, los miembros de la FAI, o de la específica, como se le llamaba, que se consideraban a sí mismos, digamos, como los guardianes, es una forma de explicarlo, de la llama anarquista, ¿no? Pues bien, se constata también la presencia de pequeños grupos en cada uno de los pueblos que se van a sublevar. Bueno, la sublevación tiene lugar en enero de 1932, la noche del 18 de enero. En realidad, la sublevación, digamos que los acontecimientos se sucedieron de la siguiente manera, hubo una reunión en Berga, Berga, es la, digamos, la capital de la comarca, de la zona, el pueblo de mayor importancia, y ahí se reunieron gente de todos los pueblos porque, digamos que las bases, los pactos, los convenios colectivos de la época que se habían firmado entre la CNT y los patronos se estaban incumpliendo por parte de los patronos. Entonces, hubo una reunión en esa ciudad a la cual acudieron gente de otros pueblos, entre ellos gente de Figur de las Minas, y decidieron ir a una huelga, una huelga que su objetivo era un objetivo laboral, era volver otra vez a las condiciones partadas por los trabajadores de la comarca. Pero, influidos por toda la retórica anarquista, por la militancia anarquista, y también por el aislamiento al que estaban sometidos, separados de los grandes núcleos urbanos, como podía ser Barcelona, aquello trascendió en algo más. Cuando la gente que había acudido a esa reunión volvieron a sus pueblos a llevar la información, pasó de ser una huelga con finalidad laboral a ser una huelga con otra... Digamos que se empezó a correr el rumor de que en todo el Estado se había declarado una huelga revolucionaria y que había llegado el comunismo libertario a todo el Estado. Y eso, que era un rumor, pasó a ser una realidad para los habitantes de todos estos pueblos. A partir de ahí, más o menos, se repite siempre la misma dinámica en cada una de las poblaciones que se sublevaron. La dinámica fue la siguiente. Primero, desarmar a las escasas fuerzas del orden público, casi siempre representadas por las somatenes. Las somatenes eran milicias populares, muy conservadoras, que estaban, digamos, autorizadas a intervenir en caso de... Por ejemplo, como fue en ese momento, de una sublevación. Pero bueno, digamos que los trabajadores tenían localizadas a las personas que poseían armas y a las escasas presencias de la Guardia Civil en la zona y acudieron a desarmarlo. Quiero advertirles que durante estos cinco días que va a durar la insurrección es totalmente influente, no hay violencia por ninguna de las partes. Y bueno, los obreros desarman a las fuerzas conservadoras y a las fuerzas del orden. Lo segundo que hacen es reunirse cada uno de los pueblos en torno a un comité. Se supone que se realicen una serie de asambleas y se le exigna a un comité revolucionario que va a ser el que va a coordinar la vida social y la defensa de los pueblos durante estos días de la insurrección. Otra cosa que se repite, no en todas las localidades, pero sí en la mayoría, es que se ocupa simbólicamente el ayuntamiento, se baja la bandera de la Segunda República y se lisa la bandera, a veces roja, y a veces roja y negra representan... ...que va a ser esto, cosa que, como hemos visto, es totalmente imposible. Y lo justifica diciendo que días antes habían detenido a dos individuos en la frontera entre la Unión Soviética y Finlandia y que esos individuos llevaban un maletín con dos millones y medio de pesetas dirigidos a financiar la caída de la República en el Estado español. Incluso se llega a decir que era Trotsky, la persona, la inteligencia, se denominaba así, era Trotsky la persona que estaba detrás de este complot. Esa gran mentira de Estado fue acompañada posteriormente, bueno, lo inmediato que hace el gobierno es pedir el apoyo al Parlamento, además lo convierte en una moción de confianza, es decir, el presidente del gobierno dice que si no apoyan al gobierno, él dimite. Estamos hablando de un Estado que se ha creado nuevo, que es el Estado de la Segunda República, que lleva poco tiempo y, por lo tanto, con esta medida, Azaña lo que consigue es que prácticamente la totalidad del Parlamento lo apoye. Salvo un pequeño grupo denominado Alianza de Izquierda, que es un grupo muy peculiar de seis o siete diputados provenientes del Partido Republicano Federal, casi todos abogados y militares, militares de extrema izquierda. Entre ellos, pues, Ramón Franco, el hermano de Francisco Franco, que fue todo un personaje también, y que desde años antes, desde la época de la dictadura, había incluso conspirado contra la dictadura de Primo de Rivera pidiendo el arreinimiento de la Segunda República, ¿no? Y él mismo se tuvo que exiliar. Pues, bueno, él era uno de estos diputados pertenecientes a la Alianza de Izquierda que en todo momento se opusieron a las medidas represivas del gobierno y que en ningún momento se creyeron las mentiras de Estado y además denunciaron en el Parlamento que el origen de la sublevación de esta insurrección era un origen social a la del interior laboral en que se ha anunciado con la llegada de la República. Con la llegada de la República se había llegado al acuerdo en que se tenía que negociar forzosamente la participación de los trabajadores en las empresas a través de los sindicatos. En este caso, amparándose en medidas excepcionales, lo que se hizo fue tabla rasa, se describió a todos los trabajadores y se fueron, en vez de negociando con el sindicato, se negoció individualmente. Más que negociarse, se decidió quién podía trabajar y quién no. Eso supuso, además, un descenso en los salarios y que mucha de la gente se quedara sin poder trabajar. Otro, digamos, de las consecuencias de la represión es que la familia de todos estos detenidos obviamente era el único salario que ingresaban, por lo tanto, no podían pagar ni siquiera la vivienda y tenían que huir a casas de familiares y en muchos casos, la gran mayoría se acudió al desahucio como las casas eran de los patronos, los que eran detenidos, las familias fueron expulsados de las casas y muchas de ellas tuvieron que retornar a sus lugares de origen, de origen, ¿no? En Andalucía, en Murcia o donde fueron, que bastaba con, le daban poderes absolutos al ministro de la Gobernación para que todas aquellas personas que consideraban que eran enemigas de la República poder deportarlos. Bueno, en el momento que se fueron metiendo todos los trabajadores en el barco, se empezó a especular con la idea de que iban a ser todos deportados a Fuerteventura. Entonces, en ese momento se establece un gran debate en la prensa isleña y además muy diferenciado, con dos posturas de clase muy diferenciadas. Toda la prensa de Gran Canaria y de Tenerife que, bueno, hay que advertir además que se editaba una gran cantidad de periódicos en ese momento, toda la prensa conservadora y bueno, no tan conservadora, por ejemplo, los periódicos socialistas obviamente estaban de parte de las medidas represivas del gobierno porque el gobierno republicano era un gobierno formado por republicanos denominados los descentros aunque es un término este bastante más contemporáneo ¿no? Como podía ser el señor Azaña y el gui socialista ¿no? Por lo tanto, la prensa socialista también apoyó las medidas de la deportación. Pues bien, desde la prensa canaria las dos lecturas son las siguientes. La prensa burguesa que lo que hace es ser el vocero de la burguesía habla de que pone el grito en el cielo pidiéndole al gobierno español que no manden a toda esta serie de indeseables de forajidos de asesinos estos son nombres o términos que se le abudican a estos deportados que iban a llegar a Canarias e inocular el virus de la rebeldía a gente tan pacífica como éramos los canarios. Esto es, digamos, un resumen de la postura que se mantiene por la burguesía. En cambio, la postura que se mantiene por la clase trabajadora a través de sus periódicos es la contraria. Solicita que vengan, El titular, por ejemplo, de la voz obrera que era el periódico que se dedicaba en Las Palmas, el periódico de la Federación Obrera de Las Palmas, el primer titular es que vengan, ¿no? Y lo que solicitaba era que sí, que estos deportados pudieran llegar a Fuerteventura y a Granaria que iban a ser bien recibidos y además que nos íbamos a beneficiar de su activismo político, ¿no? Tengo que advertir además que ustedes saben que en ese momento en la provincia de Las Palmas pero sobre todo en Gran Canaria la clase trabajadora digamos que mayoritariamente estaba, bueno, en todas las islas estaban agrupadas en torno a las federaciones obreras y dentro de las federaciones obreras existían distintas tendencias comunistas, socialistas y anarquistas. En Las Palmas mayoritariamente la federación obrera y sobre todo sus órganos de gestión era socialista pero existía militancia anarquista muy reducida en comparación con la socialista pero existía esa militancia. En cambio en Tenerife la federación obrera sobre todo la de Santa Cruz de Tenerife era de fuerte militancia anarquista. Pero bueno fuera como sea como fuera el caso es que la propia federación obrera aquí solicitaba que vinieran los anarquistas a Canarias. Definitivamente sea por la presión que se hizo desde la burguesía de Canarias el gobierno decide no enviarlo en primer término a Fuerteventura. esto es un mapa también publicado en la prensa del momento que resume gráficamente cómo va a ser el viaje del Buenos Aires. Sale de Barcelona pasa por Cádiz Cádiz aprovecha y embarcan a ocho anarquistas más que obviamente no podían tener ninguna relación con los sucesos de Garto y Obregat son metidos también encarcelados en el barco y ya se decide por fin que sea Guinea la guinea española que todavía en ese momento era colonia que fuera guinea la que la que pudiera ser el lugar definitivo donde se extrañara a los deportados. Previamente pasa por Las Palmas Las Palmas para para carbonear y para hacer para sustirse de viver de viver y bueno ahí es muy curioso porque hay cartas directas tanto de Urruti que envía a la familia y que después son publicadas en la prensa como de otros anarquistas Cano Ruiz y demás que son publicadas que narran cómo fue ese paso por Las Palmas hubo varios pasos el primero fue este y entonces Urruti cuenta él que cuando iban aproximándose al puerto de la luz multitud de obreros le daban la bienvenida gritando vivas a la CNT a los anarquistas a él mismo a los hermanos a Casio y demás y desde que atraca hay un intento además bastante simpático por cómo se relata de algunos trabajadores imaginamos que son los que tienen una tendencia libertaria más asumida que intentan aproximarse o incluso abordar el Buenos Aires que repito venía siempre acompañado del destructor al cánago del castillo pues intentan abordarlo con chalana entonces se van acercando y claro salen los soldados los apuntan y tienen que dar puertas atrás del chalama y volver para la tierra durante ese paso había además una llamada por parte de este sector más libertario de la Casa Obrera en Gran Canaria pidiendo que se hagan a los obreros del muelle a que hagan un boicot y que no metan carbón en Buenos Aires para que el Buenos Aires no pueda salir esa llamada al boicot no tiene prácticamente incidencia probablemente de forma muy diferente hubiese sido si esa parada hubiese sido en Santa Cruz de Tenerife porque repito allí mayoritariamente el movimiento obrero era anarquista y más todavía en el sector portuario bueno en el caso que el Buenos Aires está aquí dos días recordemos que ya habían estado dos semanas metidos sin salir de Barcelona en la Coreia más todo el transcurso del viaje que va a durar dos meses y en el momento tiene que dar marcha atrás y se dirigen a otra colonia como era el Sáhara y dentro del Sáhara la colonia penitenciaria de Villacinero que es ese esfuerzo que ustedes ven sucede ahí otro episodio muy curioso y es que cuando el barco llega a Villacinero bueno en todo esto tengo que además comentarles que llevamos ya un mes y medio en el barco que ha habido motines motines además debido a las malas condiciones de la comida y hay muchos testimonios al respecto pero a veces motines vinculados a la propia ideología de los deportados por ejemplo hay un grupo muy avanzado de deportados que son vegetarianos entonces exigían que le pusieran comida vegetariana a otro grupo que demandaba la posibilidad de hacer gimnasia sueca en la proa y también pues hacía un motín estos motines en algún caso sobre todo el más complicado que hubo por fuera de Guinea estuvieron a punto de parar algún incidente muy grave porque los soldados del destructor tomaron el barco para sofocar el motín y bueno estuvo a punto de haber tiros afortunadamente pues al final se pudo encauzar la situación el caso es que cuando llega el barco para el desembarco definitivo en Villa Cisneros los deportados notan que llevan dos días a escasos metros del Sahara y no desembarcan luego se supo que la razón era que el gobernador militar el señor Regeral se había enterado de que en el barco venía precisamente Buenaventura de Urruti y a su padre al padre de Regeral había sido gobernador civil en los años de la dictadura del primo de Rivera y había sido asesinado por anarquistas y él pensaba que Urruti había sido uno de los asesinos cosa incierta por otro lado porque en el momento del asesinato Urruti estaba en la cárcel como se pasó la mayor parte de su vida pero él dijo que presentaba su dimisión en caso de que los anarquistas desembarcaran ahí en lo que se estaba esperando noticias de Madrid para ver por fin que hacían con esta gente se desencadena dentro del barco una gran epidemia el doctor que acompañaba al destructor ve que la gente se empieza a poner muy mal cada vez más gente más gente enferma y cada vez más grave entonces también dice que presenta la dimisión si no desembarcan a los deportados con carácter urgente y entonces lo que hace es que dan orden al barco a volver a Las Palmas y llegando casi aquí a Las Palmas entrando prácticamente en el muelle muere uno de los deportados Antonio Soler debido a las malas condiciones a las que habían estado sometidos ese entierro posterior se convierte en todo un mitin el entierro o sea se desembarca el cadáver la Federación Obrera a pesar de ser repito mayoritariamente socialista se hace con el paga el sepelio y organiza el entierro desde el puerto de la luz en el cementerio de la Calma y en el cementerio hay un mitin posteriormente al día siguiente en el antiguo campo de España también va a haber un mitin en el que participan algunos de los deportados digamos que ella gana la segunda parte del libro porque a partir de ese momento el gobierno decide por fin primero liberar a un grupo reducido de deportados no se sabe con qué criterio eligieron a los que liberaron a un gran contingente a ochenta y pico los envían definitivamente a Villa Cisneros y para evitar el problema la presencia del grupo de Villa Cisneros las cartas que ellos mismos enviaban a sus familiares y que las partes digamos menos íntimas eran después publicadas en la prensa y también alguna carta posterior sobre todo un comerciante ya fallecido el señor Castañegra que había sido incluso la anfitrión de Unamudo durante el año veinticuatro y esa carta que contiene bastantes datos de la presencia sobre todo de Durruti en Fuerteventura se la envía a Abel Paz Abel Paz es este historiador recientemente fallecido que publicó una biografía muy recomendable de otro lado de Durruti y en los años setenta pues Abel Paz mandó una carta a Fuerteventura me imagino que a correo pidiéndose alguien tenía información y se va a llegar a Castañegra y Castañegra le escribe un par de cartas a Abel Paz contándole lo que él sabía y bueno lo que él sabía es que que bueno que Durruti parece ser que siempre estaba a la pelea hacia él a la greña con sus compañeros porque no se ocupaban en estudiar y estaban intentando pasar el tiempo lo más ociosamente posible que participaba en numerosas tertulias también se sabe que participó ocasionalmente como maestro Durruti era un trabajador era un borrero y era un autodidacta sabía leer y escribir y demás pero pero era muy limitado digamos su bagaje académico pero aún así pues parece ser que algunos niños que iban por la calle improvisaban pequeñas escuelas el propio Durruti cuenta que cuando llegaron a Fuerteventura durante dos o tres días la gente se escondía porque claro le habían hecho una campaña tal de desprestigio él cuenta él cuenta en una de esas cartas que debía pensar la gente que tenían fuermos y rabo y demás y que eran el propio Durruti pero que al dos días pues pudieron perfectamente convivir con esa amable gente más horera que no lo definía y bueno pasaron placidamente los meses en Fuerteventura dentro de la ocasión que puede ser estar separado de cada una de sus familias y sin tener prácticamente noticias de cómo estaban precisamente sus familiares en el caso de Durruti tenía una niña de un mes que en la fotografía en Puerto Cabra de Durruti compañía este es Durruti también en Puerto Cabra esta fotografía por otro lado bastante comentada por el tamaño del atributo sexual de Durruti dentro de los círculos anarquistas y parece ser que es que obviamente ya había traído el vengador y se lo debió de estar en el mundo esta es digamos la información muy somera muy por encima de lo que estaba pasando en Fuerteventura y cómo estaban viviendo esto es en el cementerio de Las Palmas porque posteriormente el gobierno lo que fue haciendo fue liberando pequeños grupos poquito a poco de deportados y este por ejemplo es un grupo de Villa Cisneros que después de ir a la península antes perdón de ir a la península pasa por Las Palmas y aprovecha van a la tumba del compañero que había fallecido y le depositan un ramo de flor durante todos estos meses que dura tanto el embarque la deportación en el barco como la deportación en tierra hay una gran campaña por parte de los anarquistas una campaña en la prensa es continua diaria todas las portadas de todos los periódicos anarquistas sobre todo Barcelona hacen alusión a la situación de sus compañeros deportados hacen multitud de gestiones para recaudar fondos hay mítines no solo en el Estado español sino también en Italia en Francia sobre todo en Bérdica en Suiza hay un gran despliegue pidiendo la vuelta de los deportados y en la medida de lo posible haciéndoles llegar algo de dinero para todos en su estilo que a la mitad más o menos de los deportados tanto a Canarias como a Sáhara no tenían nada que ver en los sucesos de Bérdica y por cierto que a mí me conste de todo solo uno de ellos se quedó definitivamente en Canarias que fue Joaquín más malo que curiosamente era comunista dentro de este gran contingente de anarquistas había un grupo que se calcula de 10 o 12 que eran comunistas que también fueron deportados también aprovechó el gobierno de la República y los deportó pues Joaquín se quedó en Canarias después participó durante la República tuvo cargo dentro del Partido Comunista y definitivamente fue asesinado después en el golpe de Estado enviado en un barco el dominio a la península y este grupo después desapareció en el río Duero se supone que fueron ahogados en el río Duero y este grupo